¿Tú lees? ¿Cómo? Que si acostumbras a leer por las noches. En cuatro idiomas. En seis. Pero el latín no lo considero. Te lo preguntaba para ponernos de acuerdo a qué hora apagamos las luces. A las diez de la noche. Me parece perfecto. Veo que tiene las reglas muy bien aprendidas. Ya irás aprendiendo. Bueno, voy a buscar mi ropa de cama. Con permiso. ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! Felizmente que esto es temporal. Porque Madame me prefiere a mí por sobre todas las cosas. ¡Pero! Madame. ¿Cómo es eso que dejabas entrar al niño González sin permiso? ¿Hace cuánto tiempo dejas entrar a ese mocoso a la casa? No sé a qué se refiere, Madame. ¿Peter? El niño del frente me contó todo. Le repito que no sé qué me está diciendo. ¡Peter! Hace una semana, Madame. ¿Y se puede saber por qué? Porque el niño le dijo a sus compañeritos que esta era su casa. Ah, y tú lo apoyaste con su mentira. Me dio pena. No quería dejarlo mal. De nada sirvió tu ayuda porque ahora todos se han enterado. No. Sí. El niño vino a la casa esperando que su compinche Peter le abriera la puerta. Pero se encontró con Walter, que obviamente no le aguantó pulgas. Pobre Jaimito. ¡Qué pobre ni nada! Y tú tienes la culpa por apoyarlo. Felizmente Walter me avisó a tiempo. ¿Cómo pudiste engañarme de esa manera, Peter? ¿Cómo me ocultaste este asunto? ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Ese Walter me está fregando la vida! Buenas tardes, doña Francesca. Justo iba para su casa. ¿Ah, sí? ¿Para qué? Quería hablarle de su hijo. Mire, yo ya hablé con Joel y le he dicho que no quiero verlo cerca de su nieta Fernanda, pero... No es sobre él que quiero hablarle, sino sobre el más chiquito. ¿A Jaimito? Mejor entremos a mi casa. No puedo creer lo que me está contando, señora. Si no me cree, está Peter. ¿Quiere preguntarle? Sí, por favor, ¿podría llamarlo? Veo que mi palabra no significa mucho para usted. ¡Peter! Maran. Maran. Me mandó a llamar. No me diga que ella prescindió de los servicios de Walter. Te mandé a llamar, Peter, porque quiero que le digas a la señora González que es cierto que su hijo le decía a sus amiguitos que vive en esta casa. ¿Peter, es cierto eso? Sí. Lo hice por... por respaldarlo. A ver, ¿pero fue Jaimito quien te pidió que mintieras? Sí. Pero es un niño. Él no tiene la culpa. Pero ¿por qué haría algo así? Tal vez porque a su hijo le da vergüenza ser pobre. No creo que sea por eso, señora. ¿Entonces? Pregúntele a él por qué lo hizo. Es lo que voy a hacer inmediatamente. Con permiso. Jaimito. ¿Por qué le dijiste a tus amigos que vivías en la casa del frente? ¿Por qué hiciste eso, mi amor? Mamá, ¿de qué estás hablando? Jaimito, ya hemos hablado sobre las mentiras. Mamá, en este momento no te puedo hablar. Primero tengo que hacer mis tareas. Luego, si regresas en un par de horas, te hablo gustosamente. ¿Ya? En este momento vamos a hablar, jovencito. Pero mamá, ¿y mis deberes? No quiero que se caigan mis notas. Bueno, esto es más importante. ¿Por qué le dijiste a tus amigos que vivías en la casa de Isabela? Mamá, es que mis compañeros se burlaban de mí. ¿Ah, sí? ¿Y de qué forma, mi amor? Ellos me dicen misio, misio, misio y tienen mejores juguetes que yo. Y no me gusta que me digan misio. ¿Por eso les dijiste que vivías en la casa del frente? Mamá, los del frente tienen un montón de plata. Y no son pobres como nosotros. Hijito, nosotros no tendremos mucha plata, pero somos muy felices con lo que tenemos. Mamá, yo sería más feliz si tuviera una bicicleta. ¿Una bicicleta? Sí. Bueno, te prometo que voy a hacer un esfuerzo y para tu cumpleaños te compro tu bicicleta. Pero, pero mi cumpleaños falta un montón. Pero, hijito, ahora no puedo comprarla. ¿Ya ves? Por eso no me gusta hacer misio. Ay, hijito, no sé qué decirte. Mira, Jaimito, yo quiero lo mejor para ti y para tus hermanos, pero... Si tú no quieres ser pobre, la única solución que se me ocurre es darte en adopción. Ah, ya sé. Voy a hablar con doña Francesca para que te adopte.